Si tu casa fuera cárcel, si tu fuera mi cárcelerá Si tu casa fuera cárcel, si tu fuera mi cárcelerá Durante toda la vida, de tu casa no sabierá Durante toda la vida, de tu casa no sabierá ¡Adiós! Cuando me encuentro en la calle, agacho la vista al suelo Cuando me encuentro en la calle, agacho la vista al suelo Beso la tierra que pisa, y con eso me consuelo Beso la tierra que pisa, y con eso me consuelo Tres veces fui a la iglesia, tres veces a consultar Tres veces fui a la iglesia, tres veces a consultar Tres veces me dijo el cura, contigo me he de casar Tres veces me dijo el cura, contigo me he de casar Tres veces me dijo el cura, contigo me he de casar Tres veces me dijo el cura, contigo me he de casar ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!